Es la única que me tiene, aunque sé que no me conviene Hay algo que me une a ti, hay algo que me une a ti He estado con otras mujeres, olvidándote en los weekendes Pero siempre llegas a seducir, y yo no me puedo resistir Es la única que me tiene, aunque sé que no me conviene Hay algo que me... Gente, estamos en el segundo día del Pura Calle, y checa este outfit Es AR, TNSR en la casa, y derrótalo también, pero obviamente Purita facherito acá Estamos activos con TNSR, gente, vayan a seguirnos en el Instagram, lo voy a dejar acá abajo Y vamos a darle Acá mi causa ha llegado a los octavos, mano, felicidades Puta, de puta madre causa, acá pasando la chévere en el Pura Calle ¿Qué tal, mano? ¿Cómo ha sido prepararte para esta competencia? Puta, ahí, mano, entrenando, bailando, practicando Siempre metiéndole ahí, tú sabes Mano, ¿y qué crees que le debería faltar al Pura Calle? Que debería agregarle Puta, yo creo que en realidad tiene bastantes artistas en música Bastantes artistas así, muy chéveres, jurados internacionales en baile Así que creo que se está complementando cada vez más Y puta, siempre potenciar, ¿no? Siempre seguir evolucionando, nada más ¿Y qué opinas de que a los nueve le dedicó un tema a Karol G? A su madre Terrible ese muchacho No descansa Puta, nada, le extraña a la muchacha Bueno, ya pasó años ya Y mi causa Tienes un nuevo chibolo todavía Y la mandó, te extraño Puta, es terrible ese loco Incomprensible, incomprendible Mano, que verraquita, pe, mano Yo pronto también voy a hacer así una canción y le voy a dedicar a mi ex, mano Mano, tú estabas con otra y ahora tu ex no Mano, tú sabes que Ser famoso y toda esa Mano De repente Karol G está con Faye y está ahí haciendo de las suyas Mano, yo creo que ya están ya en Pero ya, pe, mano Que se ilusione solo, mi neto, pe, mano Ya fue de peganel Pues marketing, pe, a la firme Eres una, eres la cagada, mano Mano, yo creo que sí lo ha hecho para vender, mano No, no ha hecho nada Nada por amor, mano Todo ha sido amor al chicharrón, mano No, mano, no es su tema, hermano Es su rocha, ya ¿Tú harías algo así? No, mano, la firme no Mano, le dedicado a un tema a mi flaca también A lo bien, ¿qué tema le dedicaste? A un tema mío, mano A lo bien ¿Qué? ¿Para que puedan escuchar a la gente como es? No, mano, mi carta oficial, nada más ¿Qué opinas de que Anuel le ha dedicado una canción a Karol G? Mierda Me parece una gran estrategia de marketing porque la ONA es súper famosa, pues, huevón Y la canción está buena también Bueno, ¿pero tú harías algo así? Mierda, si estoy en esa situación en la que está ese huevón, yo sí la hago, huevón Bueno, dice, ya Bueno, huevón, ya, que mierda, que todo el mundo se entere, pe, ya Que todo el mundo se entere y que se vendan las monedas del nuevo tema, pe El Money, vas a escuchar Caribbean Boy, tú sabes, el nuevo EP, Johnny West Escuchan Frente al Mar, gente, Frente al Mar, mi favorito Ahí se viene el nuevo video, Baby Glock y también se viene Sex Aquí vos ahí con Johnny Walker, la Cueva Records y come up, rótalo Mano, ¿ha visto que Anuel le ha dedicado una canción a Karol G? Se está rayando ese muchacho, pero ya, pues, su locura, mano, cada loco con su huevada, más nada Pero igual, estrategia de marketing también, de ley, ¿sí o no? De ley, man, tú sabes cómo se mueve esa huevada, mano ¿Qué opinas de que Anuel le ha dedicado una canción a Karol G? Ya, ahora se fue en floro, mi neto, ¿no? Dice que le etiquetó en Instagram, ¿no? Le etiquetó, mano Mano, yo no sigo muy bien esa vuelta, pero me paran contando que el huevo es un tronado, mano Pero, ya, pues, está bien, es su locura, pe, ¿no? Karol G ha borrado todas las fotos, ya, el Fade le ha dicho hoy, me borra todo No, pero si Karol ya está saliendo con Fade también, obviamente, está saliendo con el Ferch ahí Mano, más nada Mati, yo con el Quiro, gente Mano, rótalo ¿En qué está, mano? Mano, acá descansando, muchachos, un ratito Mano, en el filme yo también estoy cansado, concha su madre, dos días ahí, dándolo todo Voy a sentar, está bueno Oh, me quería sentar hace rato, peo Mano, acá yo encontré un lugarcito No pase la voz que se llena Mano, ¿qué es el amor, hermano? El amor, muy bonito, estamos viendo ahí si funciona Estamos viendo si funciona, trabajando, hay una baby por ahí Sí, sí, sí ¿A que le dedicas a tus temas o no? No, no, nada, nada La música es totalmente de uno, de uno Porque lo puedes hablar, ¿no? Sí, sí ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? De repente debí ir con a Anuel, le dedicas un tema, así Ah, la etiqueta, esto es, que buena No, disfruten el evento, gente ¿Harías algo así, tu mano? Sí, sí, claro ¿Tú, Juana? Claro También piensa en marketing, nada más, se vea, no te creas, no vuelvas con él Mano, ¿y qué es el amor? No sé, mano Aún quiero encontrar el significado, mano Estoy buscando todavía yo también, concha su mano Mano, ¿qué es el amor, mano? Mano, eso pregúntaselo a tú, gran mano Mano, ¿qué es el amor? ¡Suscríbete! 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 en el Pura Calle, pero cuando hagamos un Panic Don, ahí sí vamos a poder cantar 6 horas si queremos, así que... Se viene el Panic Room, Volumen 2 confirmado ahora mismo, activos ahí, gente, vayan a seguir a Rafael y a escuchar todo lo nuevo, ¡ahí, Rátalo! Mano, ¿cuándo sale el nuevo disco de Manzer? Mano, en estos meses voy a soltar pura música, mano, he querido, o sea, entregarles algo bien hecho, entiendes, un delivery bien hecho para ustedes, porque tenía temas muy arrastrados y quiero agruparlos bien, entiendes, para que se escuchen de puta madre. Así que activo con el nuevo disco de Manzer, gente, ya sabe, ¡y Rátalo! Manos arriba a todos, ¡vamos! ¡Sube! 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 Cómo evitar que no sea mañana, cómo evitar que te llevaste mi vida y mis ganas Por lo que no contestaré si llamas, tal vez me encuentre en otro mundo sin tus putos dramas Llame, fuera momen y te explico mamadot, ni hey, no confío ni en tu brother El día en que te paré a pocos te llevaron flores, chico Mamá dijo que no confíe en mujeres, pero antes no había visto algo como tú por estos sitios Y me digas wow, y si me pones esto en serio, como si antes no lo hubiera hecho, juro sentí nervios No te miento que mi corazón parece un cementerio, yo soy un puto desastre más aún cuando estoy hebre El día de hoy estamos diciendo cuánto vale tu outfit, así que debes detallarme cuánto vale cada prenda Ala, bien Puta, mi Taz, creo que 900 so me costaron Este es un Lompita Zara, tranqui No me acuerdo, no me acuerdo cuándo me costó, mano Este es igual, creo que 120 creo, mano, esta polera Más nada ¿El cinturón, el cinturón? No, el cinturón ya es la camarra, camarra, cinturón y la camarra La cadeneta, la cadeneta La chain Mi causa, un share up a mi causa King Nitro ahí, en la chain Mano, el día de hoy estamos haciendo cuánto vale tu outfit, tienes que detallarme cuánto vale cada prenda Uy, hermano, ¿por qué? Ya, dale Métale, métale, hermano Dale Puta, estaba Jordan, mano, de mil pa' abajo No, este, un pantalón Amiri, que me lo ha mandado Un polito Jordan, este, 150 Tranquilo, mano La cadena, la cadena Mil lucas, cadena de plata, The Goat También, tranqui, nomás Tranqui, tranqui Float, tranqui, float, tranqui Sí, frontear, tranqui Nada, tío, con tu la gente Mano, el día de hoy estamos haciendo cuánto vale tu outfit, tienes que detallarme cuánto vale cada prenda Va, va, pero un culo son regaladas Vete, vete Ya, puta BVD, eh, AAC, de acá, una marca de Perú, creo que está 120, así Puta, ahí hay una chompita también, elegante, creo que marca como 130 Eh, bolsito Zara, tú sabes, para llevar las, la billeterita, pa' que no Lompita H&M, todo básico Claro, ¿H&M cuánto, cuánto? 140, 150, por ahí La billeterita es Nike, que parecen unas Air Force, pero no son, creo que son unas Kurt, eh, Nike Kurt 500, creo que me marcaron, por ahí Y gorrita Colors, puta, 100 look, así, básico Float Skater Y la cadena, la cadena, la cadena No se puede decir, la cadena No, ese es un regalo, ese es un regalo, ese es un regalo Tampoco se puede decir de quién Mano, estamos haciendo el día de hoy, cuánto vale tu outfit, tienes que decirle a la gente cuánto vale cada prenda Ah, a ver Esta me la regaló Fendi Galoi Ok Esto me lo, me lo compré hoy día Son 25 soles Esta correa me la dio Underwear Shop Mi bro, esta osita que trae correas de Estados Unidos Este ahí me costó como 85 soles Y esas Nike son de hace un año y medio, son 225 Air Max Originals ¿Lo vende, lo vende? Ah, esto lo vi a un bubonero como Algo de 20 soles, creo, sí Con el flow cómodo, Dizzy, a romper el día de hoy Vamos a romper con el pobo, gente Y retarlo Simple Y no me escucha Estoy solo Amar es mi culpa No, mi debilidad Cuando va a acabar Esto de no verte Esto de extrañarte Con quien estará Y cuida a su paso No vale imaginar la caja en otros brazos Oye, no se te va Su corazón volante Yo sigo a su vida, tengo a mala manta Y quiero regresar Te envío a cuestares Déjame intentar Y el inverno no haré Aunque la murmuría no hayan de lo que la guarde No se sale igual que tú y no hay por qué juzgar Mami, no pidas que te amen Yo te doy el trato y las llaves Bendecida en cuerpo y sangre No hay manera que me salves Mami, no pidas que te amen No, por favor No me sabe a dolor y traición Mami, no pidas que te amen Navego solo en mi nave Aunque decida quedarme solo y clave Entre pastillas, químicos y jarabes Mi vida solo irruina y ella lo sabe Esa paciencia no sé cuándo se acabe No, por favor Dileroffen Chau Chau